Arnoldo, yo no puedo pagar si no tengo el testigo que acredite que se cumplió con el servicio. Entonces, cada uno de los pagos que se generan deben estar respaldados con el testigo. Lo que menciona el gobernador es cierto. ¿A nosotros qué nos interesa? Uno, el registro en el padrón. Dos, que tenga el timbre fiscal y que sea vigente. O sea, está validada, la empresa existe, puede operar, puede facturar y está cumpliendo con cada uno de los servicios que se le contrata. ¿La capacidad para prestar el servicio la tiene? Pues la prueba es que están los testigos respaldando el trabajo que se ha contratado. ¿Por qué no contesta? La empresa no atiende, no responde. Bueno, yo creo que la empresa sí contestó. Me indican incluso que hubo una llamada de parte de Zona Franca que se atendió. Hoy hay un desplegado publicado en el AM que pagó a la empresa a través de una transferencia en donde demuestra que además tiene cuenta bancaria. O sea, es una empresa que existe, que trabaja y que está registrada desde el 2013 como dentro del padrón de proveedores. ¿Desde cuándo se le dieron contratos a esta empresa? Desde el 2013 he obtenido contratos. ¿Cuál fue la justificación del contrato a esta empresa? ¿Qué fue lo que hizo? La empresa se encarga de hacer contenidos. A ver, te pongo muy sencillo. Por ejemplo, en Zona Franca, yo puedo contratar que me hagan una cápsula, la producción de la cápsula, y luego puedo contratar que pauten la cápsula en la página. O si quiero yo esa cápsula que me hicieron, la puedo pautar en otros lados. Es exactamente lo mismo. Yo puedo contratar una producción de un material en específico, un public reportaje de Pueblos Mágicos. Y ese public reportaje yo decido en dónde pautarlo. ¿Es innecesario ese intermediario? ¿Eso lo puede hacer o la empresa comunicadora o el gobierno del Estado? Punto número uno. El gobierno del Estado sí hace y tiene capacidad para hacerlo, pero lo mismo ocurre con reportajes especiales, es a lo que voy. Es un punto de vista periodístico que nos da un valor agregado. No hay un costo que exceda el costo de la pauta. Si tú me dijeras, espérame, estás pagando por hacer un public reportaje y además estás pagando por hacer una inserción, entonces sí brinquearía. Pero todo está dentro de la misma tarifa de precios. ¿Y lo mismo se puede especializar en temas de comunicación que en entregar facturas de otro tipo de servicios? A lo que nosotros nos da y debe de estar en el acta constitutivo de la empresa es que está capacitada, si no, no podría ser proveedora, está capacitada para hacer este tipo de producciones. Oiga, ¿y cuándo podremos tener acceso a los testigos? Porque se prometen, pero no se presenten. No, sí, se prometen y se cumplen. No es que no se presenten. Lo que pasa es que también hay que proteger los datos personales. Aunque yo quisiera y les dijera, vamos ahorita a la coordinación y abro los expedientes, no puedo hacerlo porque entonces yo estaría incumpliendo el derecho de proteger los datos personales. Ahorita que se está haciendo, estamos terminando una auditoría, por parte de la Secretaría de Transparencia. Ya se hizo una lista puntual de qué es lo que se requiere de documentos. Esos se los mandamos nosotros a Transparencia y Transparencia los abre para que ustedes constaten cada uno de los testigos de las publicaciones que se hicieron. ¿Cuándo se podría constatar? Yo creo que la titular nos debe estar dando información entre hoy y mañana de qué momento podemos tener acceso a los testigos. Además de esta revisión de Transparencia, ¿estarían abiertos o tú pedirías una auditoría específica de tus contratos por parte de la SEC o de otro ente? Por supuesto. Lo primero que se solicita es que la propia Secretaría de Finanzas haga un estudio puntual de la empresa. Insisto, nosotros revisamos la célula que estén dadas de alta en el padrón y puedo contratar. Esa es la primera que tengo como activo. Segunda, me da un servicio, me lo entrega, le pago. Aquí tengo el testigo que me avala para poderle pagar. Así de sencillo. Ahora, ¿vamos a conocer más de la empresa? Muy bien, pidamos de la Secretaría de Finanzas que haga la investigación correspondiente y eso es lo que está haciendo. Pero la menor investigación a la empresa en Patricio, sino la investigación a los contratos. Si se justificaron estos contratos, ¿estás abierto o se hagan más investigación? Por supuesto que sí, claro. Allí están todos los contratos, todos los convenios y todos los testigos.